El ingeniero bailarín padecía de cáncer. Este es el diagnóstico final que lo llevó a la muerte. El ingeniero bailarín murió a sus 34 años por complicaciones en su salud tras contagiarse de dengue. Médicos también descubrieron que padecía cáncer. Dejó un gran vacío entre sus fans. El pasado domingo, 18 de agosto del 2024, se anunció el deceso de Jainer Pinedo, conocido como ingeniero bailarín, tras enfermarse de dengue y sufrir de complicaciones que lo llevaron hasta UCI. Ante su lamentable pérdida, el Ministerio de Salud decidió revelar el diagnóstico final que lo habría llevado a la muerte a sus 34 años. Ingeniero bailarín padecía de cáncer linfático que habría complicado su estado de dengue. Jainer Pinedo contrajó dengue a inicios de agosto aproximadamente, pero poco a poco su estado se fue agravando. Todo empezó por un cuadro de neumonía, luego pasó a detectarse que tenía un riesgo de derrame pleural que lo mantuvo internado en Chiclayo. De inmediato fue sometido a antibióticos o ventilación mecánica. Con el paso de los días, el ingeniero bailarín sufrió de insuficiencia respiratoria y fue ingresado al área de UCI del Hospital de Chiclayo y terminó por fallecer de un paro respiratorio. Sin embargo, el Ministerio de Salud confirmó que también se le detectó un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que podría haber empeorado su salud. Es un paciente con enfermedad de fondo neoplásica y, probablemente, eso explica el fatal desenlace. Sin embargo, esto es materia de investigación en Chiclayo. El equipo de respuesta rápida del CDC está haciendo la investigación, pero incluso también por los días de evolución lo más probable es que esta enfermedad de fondo esté vinculada, precisamente, con este desenlace, dijo el viceministro Ricardo Peña. Madre de él, ingeniero bailarín, pide ayuda para llevarse a su hijo a Iquitos. La señora Barry Vargas lamentó que su hijo Jainer Pinedo falleciera, pero ahora pide que la ayuden a trasladarlo a Iquitos para darle sepultura junto a su familia. Por favor, se los pido de corazón. Hoy es domingo. No se pueden acelerar los trámites y mi hijo necesita estar en su tierra, que es la ciudad de Iquitos. Quiero llevarlo. Es todo un trámite. A la FAP o al Grupo 8, por favor, ayúdenme. De mañana no puede pasar esto, por favor, explicó la madre del Ingeniero Bailarín. Ingeniero Bailarín, ¿cuánto llegó a ganar en su mejor momento? El Ingeniero Bailarín era egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. En una entrevista para el canal Visual Televisión, el TikToker contó que trabajaba en una petrólera ubicada en el área de Jaén del Oleoducto norperuano. Pero cuando saltó a la fama, su jefe le llamó la atención. Aseguró que los supervisores se quejaban de que bailaba en horario de trabajo, pero no era cierto. De todas formas, su jefe le prohibió bailar, una orden que no aceptó cumplir debido a que iba en contra de su libertad de expresión, por lo que decidió renunciar. Tenía un jefe ahí, gerente de seguridad, y justamente cuando empezó lo de él, Ingeniero Bailarín, la gente me empezaba a pedir fotos en el trabajo, los compañeros. Y en esa época estábamos en pandemia, me acuerdo. Quizás llegaban los estados al celular de mi jefe en ese entonces. Y él un día me llamó molesto, sostuvo. Madre de él, Ingeniero Bailarín, revela que cerrará sus redes sociales tras su deceso. Tras pasar más de 24 horas de angustia por no poder trasladar el cuerpo de su hijo a su tierra natal, Betty Vargas García se pronunció con los medios de comunicación minutos antes de embarcar en el aeropuerto José Quiñones González de Chiclayo, provincia donde su hijo falleció a causa del dengue. La madre de familia agradeció todo el apoyo a los fans de su hijo desde que se lanzó a la fama en TikTok, lo que también lo llevó a participar en presentaciones con Explosión de Iquitos. Sin embargo, dio a conocer lamentable noticia respecto a la cuenta de la famosa red social, la cual tiene 262.300 seguidores y 2,3 millones de me gusta. Quiero que lo recuerden, a Heiner, con esa alegría, su sonrisa y un excelente profesional. Sobre si continuará funcionando el TikTok del ingeniero bailarín, ya no. Se corta todo, dijo.